Entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, la institución educativa Antonio Álvarez Restrepo realizó su semana industrial. Como ya es costumbre, esta semana tuvo como evento de apertura el arribo de la Llama Olímpica, procedente en esta ocasión del municipio de La Unión. La Llama Olímpica abre la semana industrial y es digamos que el pilar de la industrial, que es la parte técnica, y la llama pues es la luz de la institución como tal. Y lo ideal es llevar esa llama a otras instituciones para que ellos reconozcan lo que hace la institución como tal, en el nivel de la parte técnica, y obviamente pues que tenemos unos jóvenes con sentido de pertenencia muy alto, y es el inicio de un proceso de toda una semana donde los jóvenes van a estar intercambiando a nivel deportivo, a nivel cultural y eventos que hace la misma institución en esta semana industrial. Dentro de los eventos centrales de esta semana, estuvo la realización de la Expo Técnica. La Expo Técnica es como la muestra de lo que nosotros hacemos en todas las áreas de los talleres, y lo que queremos es mostrar a la comunidad sonzoneña lo que nosotros desde los talleres aquí en el mismo técnico industrial podemos desarrollar, que puedan ellos proyectarse, que puedan ellos mostrar qué habilidades adquirieron durante todo el espacio y durante todo el tiempo que ellos estuvieron aquí en la rotación por los talleres y en la especialidad que ellos escogieron. Para clausurar esta semana se llevó a cabo el tradicional sancocho industrial. El día de hoy es donde todos los grupos hacemos nuestro sancocho, nos reunimos en el valle, tenemos un día de esparcimiento, donde todos nos integramos, nos ensuciamos. La idea es que como es el día en que culmina la semana industrial, todos disfrutemos, estando todos unidos, pasando por los diferentes grupos, viendo qué sancochos tienen, qué cosas buenas tienen con las que nos puedan ofrecer a nosotros también. Con la semana industrial, la institución educativa Antonio Álvarez Restrepo celebró sus 67 años de existencia.